Hola family, hace algún tiempo vi un vídeo de Sergio Morchón que pasaban por los órganos de Montoro y me picó la curiosidad así que hoy vamos a ver qué es eso venga, vemos la intro y lo contamos seguimos y 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 los órganos de montoro la verdad es que el sitio para parar no es el más adecuado ya que está lleno de piedras y no hay quien meta y la moto pero bueno se hizo lo que se pudo la visibilidad tampoco es la mejor un poquito más adelante se ven mejor lo que es propiamente los órganos pero ahí no se puede parar la carretera no tiene arcén y nada para parar y es curva y curva y curva y curva y es muy peligroso pararse y 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 hasta aquí lo que ha dado de sí nuestro paso por los órganos de montoro y la carretera que sigue hacia el puerto de Villarruengo y hacia adelante la verdad es que la espectacularidad de esa carretera nos pilló tan de sorpresa que hay muchas cosas que se quedaron sin poder grabar y desde luego lo que se ha grabado no responde ni mucho menos a la grandiosidad y majestuosidad de aquellas montañas y de aquellas vistas nos quedamos totalmente impresionados y como digo siempre si os ha gustado por lo menos entretenido le dais al like y si no estáis suscritos suscribiros hasta pronto y 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